Un momento que no te conozco Soy Betolina, no me trates como un monstruo ¿Qué te parece si te invito a casa? Ah, sí, ¿cómo no? Oye, ¿por qué me rechazas? No me interesa quién eres, ya estás Así que antes que te enteres Deja explicarte por qué me enfrentas Déjame la cultura, por eso ganan Que se vista bien bacán Mi hermano dijo que tenga cuidado Preséntamelo para conocer a mi cuñao Mi mami es bien escrita, mi papi está así para cor Eres modesto Dispuesto a disminuir el resto Te traigo rosa o prefieres chocolate Prefieras un anillo de diamante Cállate con babero ¿Qué fue algún progreso? ¿Qué te parece si te pesta en el pecho? ¿Qué tal si te soco beso? Tengo todo eso ¿Qué fue algún progreso? ¿Qué te parece si te pesta en el pecho? ¿Qué tal si te soco beso?